¿Necesitas ayuda, Luca? ¿Necesitas más ayuda? Ah, bueno. Veniste. Mira, tengo algo para vos. A ver. ¿Qué estás haciendo acá, Luca? ¿Qué hiciste? ¿Ves? ¿Nada? Se da los ojos, eh. Bueno. No puedo cerrar los ojos, porque si cierro los ojos no puedo filmar. Sí, pero ya te doy la mano. Mira, acá van a hacer un picnic, mira. La crinita está haciendo picnic, ¿ves? ¿Ves? ¿Ves qué linda? Lucas, te llaman. Ah, mira, hay un trencito allá, cierto, mira. ¿Lo ves allá, mira? Allá lo lejo, allá, mirá, allá, 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 allá. Mirá. ¿Allá lo ves el trencito, mirá? Ahora vamos a ir en el tren, sí. Vamos a ir en el tren. Vamos a dar una vueltita en el tren y todo, ¿eh? ¡Voy! Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir.